Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo encuentro con Latin American Business Institute. Esto es el Bookkeeper Institute. Si usted todavía no se ha inscrito, esta va a ser su oportunidad. Aquí arrancamos. ¿Qué es el Bookkeeping? ¿Qué es esto del Bookkeeping? ¿Qué es la contabilidad que usted va a hacer? ¿Cuáles son nuestros objetivos? La introducción a la contabilidad. Vamos a analizar lo que es los números, lo que es la contabilidad, para que usted pueda tener para su cliente todo conforme a las regulaciones del Internal Revenue Service. Administrar las finanzas comerciales diarias. ¿Cómo hacemos este tipo de administración? ¿Qué tenemos que llevarle a nuestros clientes para que nuestros clientes aprendan cómo trabajar con nosotros y cómo llevar una contabilidad? Recuerde, ahora, muchísimas empresas tienen los préstamos, el EIDL. Esto va a hacer que el Small Business Administration haga las diferentes auditorías. Entonces, usted necesita vender. ¿Qué necesita? Vender para que su cliente sepa que tiene que hacer la contabilidad, el Payroll, el Bookkeeping con usted, con los profesionales. Aquí estamos para mantener los registros comerciales. Ir navegando por el ciclo contable. Vamos a aprender qué es el ciclo contable. Cuando usted tiene que llevar estos libros, tiene que ser de una manera profesional. Navegando con los tipos de contabilidad, vamos a entender qué es la contabilidad efectivo, qué es la contabilidad de acumulación, por qué de estos dos tipos de contabilidad. ¿Cuál utiliza tal o cual empresa? Y por qué debe utilizar ese tipo de empresa. Vamos a descifrar la contabilidad de doble entrada. El crédito y el débito. Vamos a averiguar cómo trabajar con eso. Entonces, ¿qué es el Bookkeeper? La descripción del Bookkeeper y la importancia que tiene el auxiliar de contabilidad en el esquema empresarial. Ahí es donde usted debe llegar con sus servicios para que las empresas sepan que tenemos el conocimiento necesario para que su negocio no tenga problemas y esté claro, conciso y preciso. Claro, conciso y preciso. Los métodos contables, efectivo, acumulación, método mixto, todo lo vamos a estudiar paso a paso. Y vamos a saber el por qué. Y vamos a analizar la fórmula de la contabilidad. La fórmula contable, activo, igual pasivo, más capital. ¿Qué son los activos? ¿Qué son los activos? ¿Y qué es el patrimonio? Muchas auditorías se hacen porque los preparadores de impuestos en muchos casos desconocen el asunto de la fórmula de la contabilidad porque ahí se abarca todo. Alrededor de la fórmula contable es lo que nuestra profesión ejerce, lo que nuestra profesión hace. Entonces, vamos a darle un breve conocimiento de lo que son nuestras clases de contabilidad, nuestras clases de Bookkeeper. Activo, igual pasivo, más capital. Como usted mira aquí, los activos, ¿qué son los activos? Los assets, lo nuestro, lo de la empresa, lo propio de la empresa. Esto es igual a qué? A los liabilities, que son los pasivos. Las deudas empresariales, más lo que el contribuyente, lo que el dueño de la empresa ha puesto, el dinero invertido, su capital. Entonces, esta fórmula de contabilidad se clasifica en todo esto. Dentro del patrimonio, el cliente puede sacar su capital, retirar el capital, el revenue, los ingresos de la empresa, los gastos empresariales, gastos ordinarios y necesarios que son exclusivamente para el negocio. Aquí no están los gastos personales, no pueden incrementarse, no pueden entrar los gastos personales, porque los gastos personales tienen que tener una cuenta separada de la empresa. Así que usted va a ir paso a paso aprendiendo. ¿Qué significa BR? Significa débito. ¿Y qué significa CR? Significa crédito. Esto vamos a analizar para que usted hable con propiedad, para que usted conozca el sistema contable, para que usted sepa cómo está trabajando con este sistema contable. Es así que extendemos la fórmula de la contabilidad para explicar la parte del activo. ¿Qué es el activo? ¿Qué es el activo? Todas las transacciones tienen su T, el D-Account, por eso se denomina el D-Account. Y en las transacciones, en cada una de ellas, existe el débito y el crédito. El débito siempre va a estar a la izquierda cuando usted lo mira, y el crédito va a estar a la derecha. Esto es diferente del crédito bancario, es totalmente diferente al débito bancario. Vamos a hablar en términos contables, que esto, en términos contables, es totalmente diferente al lenguaje bancario. Este es el lenguaje que usted y yo debemos hablar. Usando los débitos y créditos, ¿dónde se usa? ¿Cuándo se usa? Cambios en activos y gastos sobre pérdidas. Esto, un aumento de un activo es un débito, y una disminución en el activo es un crédito. Repito, el aumento en el activo, los activos son nuestro dinero, el activo de la empresa. Cuando usted invierte más dinero, se aumentan los activos, y el débito es una disminución del activo. Un aumento de gastos, pérdidas de un débito, de una disminución de gastos, o una pérdida, es un crédito. La regla número dos, cambios en pasivos y capital, ingresos y ganancias. El aumento del pasivo es un crédito. La disminución del activo, perdón, la disminución del pasivo es un débito. Un aumento en capital es un crédito, y una disminución en capital es un débito. Un aumento en ingresos, ganancias, es un crédito. Y una disminución en ingresos, ganancia es un débito. Los montos son débitos o créditos. La contabilidad trata con una terminología específica. La más común es el débito, DR. ¿Qué significa izquierda y crédito? CR es a la derecha. Entonces, estas transacciones se registran en dos o más cuentas. ¿Dónde se ingresa un monto? En el lado del débito y se ingresa el monto igual al lado del crédito. Como usted se da cuenta, todo esto es bastante confuso, pero lo vamos a ir analizando y vamos a hacernos estas preguntas. ¿Qué se está intercambiando? Cuando usted compra, ¿qué intercambia? Intercambia dinero por un activo. Intercambia dinero por herramienta. Intercambia dinero por material. ¿Qué cuentas se ven involucradas en estos intercambios? ¿Cuál de las cuentas está aumentando y cuál está disminuyendo? Como el crédito y el débito. Las cantidades son débitos o créditos. Eso es lo que tenemos que aprender a diferenciar en nuestro sistema contable. Ejemplo, en enero 5 se compra una computadora para la oficina en 900 dólares. ¿Cómo se registra esta transacción? ¿Existe la cuenta dinero? Se transfiere y se obtiene un activo, un asset, un fixed asset, que es la computadora. Usted recuerda, en la prehistoria se hacía el trueque. Yo te doy, tú me das. Aquí se interviene una de las cuentas, que es la cuenta de cash, la cuenta de efectivo, donde está el dinero. ¿Dónde están los recursos para obtener un bien, un activo? ¿Qué cuentas están afectadas? Entonces, ese es el análisis. Como se compró una computadora nueva y pagamos 900 dólares, ¿qué será esto? ¿Será un pasivo o un liability? ¿Una deuda? No. ¿Será un patrimonio? Inversión. Tampoco es una deuda, no es una inversión. ¿Un activo? Es un activo porque estamos comprando. Es parte de la empresa. Los activos, es el dinero que está en caja, en caja bancos, es los fixed assets, que son los camiones, la maquinaria. Esos son los activos. Es un ingreso. Comprar una computadora será un ingreso negativo. Comprar una computadora, ¿será un gasto? ¿Será en la T un gasto? Tampoco. ¿Por qué? Porque afecta los gastos, no afecta los gastos porque esto es un fixed asset, es un activo. ¿Cuándo? Es un gasto cuando yo compro y el dinero se va. En este caso, compramos la computadora, pero el activo está dentro de la empresa, solo se intercambió. No nos hemos deshecho del dinero. No hemos pagado impuestos. No hemos pagado un servicio que vinieron a reparar la oficina y pagamos. Eso es un gasto. Entonces, esto es, las cuentas se incrementan o disminuyen. ¿Cómo se incrementa la inversión de capital en el negocio? Esta transacción que incrementa el cash de la compañía. Ahora tenemos más recursos. También incrementa el capital del socio. Recuerde, todas las cuentas, todas las transacciones tienen que tener débito y crédito. El debe y el haber. Tiene que estar balanceado. El balance, porque si no, la empresa se cae. Entonces, luego, pueden decrecer las dos cuentas. El socio retira mil dólares de cash de la cuenta bancos y también de su capital de inversión. La inversión se reduce. Por eso es importante saber lo que son los cash basis. Si yo retiro, ¿cuánto me queda? No puedo ser la base nunca menor que cero. Porque tiene que haber un recurso para poder retirar ese dinero. Y también puede incrementarse y disminuir en una cuenta. Incrementa o disminuye. Se compra material para trabajar, para usar en el negocio. Compramos 20 quintales de cemento, porque somos de construcción. Y lo que hacemos es bajó el capital. Y tenemos el inventario que también va a ir bajando. Transacción, incrementa el inventario, pero disminuye el cash. Disminuye el cash. Es importante. Entonces, regresando a la compra de la computadora. ¿Qué transacciones están afectando? Cuenta cash y cuenta activos. Dentro de los activos tenemos varias subcuentas. Que es las cuentas de computadora. Porque esta cuenta por computadora vamos, es un fixed asset que vamos a ir depreciando en el futuro. Entonces, todo esto tenemos que conocer. Es aquí que nosotros, los contadores, los bookkeepers, los preparadores de impuestos, los enroll agents, los CPAs, tenemos que interactuar con el cliente para determinar y conocer el estado financiero. ¿Qué es lo que compra, qué es lo que compra, qué es lo que compra, qué es lo que vende, cuáles son las transacciones del día a día de su empresa? De lo contrario, no vamos a poder tener una contabilidad 100% efectiva. ¿Qué cuentas están afectando la transacción cuando compramos la computadora en 900 dólares para usar en la oficina? Incrementa la cuenta de computadoras y disminuye la caja. Incrementa la cuenta de computadoras, pero disminuye el cash flow. Tenemos menos efectivo, menos circulante. Assets account, cuentas activos. Entonces, tenemos activos, las dos son cuentas de activos. El cash y la computadora. ¿Cuáles cuentas están aumentando o disminuyendo? En estos ejemplos, yo invierto 10 mil dólares en la empresa, aumenta mi patrimonio y aumenta el cash flow. Retiro mil dólares. Aumenta mi dinero, es efectivo, el ingreso no ganado, aumenta. ¿Por qué? Porque lo que yo me está aumentando, mi beneficio, es un ingreso no ganado, porque tengo un salario. Renta de vida. Debemos 500 dólares de renta. Aumenta el gasto y aumenta la cuenta por pagar. Por eso, renta que debemos. Cuentas por pagar. Es un pasivo que tenemos que pagar. ¿Cómo hacemos los ejemplos de las T-accounts? El ingreso por partida doble. Inversión de 10 mil dólares. ¿A qué incrementa? Está debitando la cuenta cash y acreditando la cuenta de capital. Hay más dinero disponible y hay más dinero invertido por mí. Esta es la transacción primera. La segunda. La computadora. ¿De dónde sale el dinero? De la cuenta bancos. Cuenta cash. Es un activo. Un ase. Y ahí incrementa, ¿qué? La cuenta de computadoras, que también es nuestra. Incrementaron las dos cuentas. La transacción tres. Cuando yo retiro mil dólares, es un débito de la cuenta cash. Y es un crédito a mis distribuciones, a mis retiros. Es decir, tengo más dinero acumulado en mis retiros. Ahí, me incrementa. Para esto, se aprenden estas siglas. Crédito, débito. ADE, va en el lado del débito. Assets, retiros, gastos. Assets, draw and expenses. En español lo llamamos ARG, activo, retiro y gasto. Siempre van a ir en la izquierda, en el débito. Y en el crédito, que es, vamos a ver, liabilities o pasivos. Equity, capital o ganancia. Y revenue, que son los ingresos. Por eso dice, CD, ADL, son las siglas del crédito y el débito. Assets, retiros, draw, expenses. Y en el otro lado, liabilities, equity y revenue. Siempre, toda la vida, en contabilidad, el débito va a ser igual al crédito. Nunca va a estar así. Por eso es que siempre tenemos que estar en balance. El balance contable. Por eso, de aquí, de la fórmula de la contabilidad, van a salir el income statement. Expenses, restan a ingresos. Y ahí sale ganancia o pérdida. Pero de aquí, tenemos el estado de pérdidas de ganancias o el profit and loss statement. De los activos y liabilities, sale el balance. ¿Se da cuenta qué emocionante que, cómo es el mundo contable? Aquí es el balance. Por eso es que, en el balance constan de activos y pasivos. Asset and liabilities. Activos arriba, pasivos abajo. Activos a la izquierda, pasivos a la derecha. Débito y crédito. Eso es el conjunto de nuestra profesión. La contabilidad. Para eso, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ofreciéndole a usted unos o un curso que va a levantar su empresa. Ya no tiene que referir a alguien para que haga el payroll. A Paycheck, a ADP, a Augusto, etc. ¿Por qué? Porque usted misma, porque usted mismo puede hacer el payroll, la contabilidad, y obtener mejores recursos. No tiene que buscar cualquier otra actividad, sino concentrarse en su profesión. Por eso le ofrecemos el seminario, taller, práctico de Bookkeeper. Días 11, 12, 13, 14 de agosto. Cuatro días de este taller intenso. En el que usted va a salir completamente satisfecho, satisfecha de esta educación que va a incrementar su ingreso. Va a darle esa capacidad financiera, esa libertad financiera, para poder llegar a cumplir esas metas ansiadas. Para que todo esto se concentradas, para que todo esto se concentre, se complete con el curso de corporaciones de tres días. 25, 26, 27 de agosto. Curso práctico, corporativo. En el mes de octubre, tenemos 21, 22, 23 en Rollagent. Usted no se ponga a estudiar para pasar cursos de seguros, para ver si aprende a vender seguros. No, 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 no. Pase su examen de Rollagent porque esta es su carrera, esta es su profesión. Usted no mira a un médico tratando de aprender impuestos. ¿Por qué? Porque yo me concentro en mi profesión, en lo que sé hacer. Por eso incremento, por eso me especializo. Ah, usted quiere especializarse en contabilidad. Aquí está la opción. Usted quiere especializarse en representaciones. Entonces, aquí está la opción. Obtengamos esa licencia tan ansiada, licencia federal, que nos va a dar ese realce personal y económico. Annual Finance is a program para todos obtener el record of completion. Este taller de Bookkeeping va a ser los días 11, 12, 13, 14. Prepárese, alístese, porque aquí va a aprender, porque aquí va a dominar. Ya no va a ser tantas preguntas, ya no va a tener miedo a hacer una contabilidad, sino que vamos a aprender. Y le vamos a entregar cinco libros, cinco libros, con cuatro libros de contabilidad y el libro de Bookkeeping. Perdón, y el libro de QuickBooks, para que todo esto que estamos hablando, no lo tenemos que hacer a mano, sino en un software. Sin embargo, vamos a aprender a hacer la contabilidad en el sistema Excel, en el sistema Excel, para que usted sepa cómo va la contabilidad, para que aprenda, para que entregue, para que aprenda a hacer informes. 28 horas que se van a reportar al Internal Revenue Service como educación continua. Está incluido la actualización tributaria, Épica Online, Payroll en QuickBooks. Aquí vamos a aprender lo que es la teoría del payroll, porque aparece una forma que usted no la desconoce, porque siempre está haciendo el payroll en QuickBooks. Pero aquí vamos a hacer teorías también, teoría de payroll, actualización, y vamos a tener un certificado. de asistencia a este curso. Va a poder dominar cualquier situación. Va a recibir este certificado como auxiliar de contabilidad para que usted siga alcanzando y cosechando triunfos, que es lo esencial en la vida. Su certificado para que usted lo pueda colgar en su pared y el resultado de su esfuerzo. Llame hoy mismo, 772-333-2423. Cuatro días de aprendizaje, dos precios, seminario en vivo, libros digitales, 499. Libros impresos, 799. Cinco libros le entregamos, cinco libros para que usted siga aprendiendo, siga alcanzando el éxito. Aquí de la mano con nosotros, Latin American Business Institute le ofrece esta opción. se pierda, llámenos, 772-333-2423, el teléfono de Latin American Business Institute, para que usted hoy mismo, hoy mismo empiece a estudiar. No tiene que esperar hasta el 11 de agosto. No, hoy mismo ya tiene acceso a la herramienta, tiene acceso a los videos explicativos del curso de Bookkeeper. Pero sin embargo, nosotros vamos a ir y vamos a tener cuatro días más de estudio. Es parte self-study, parte de estudio en vivo y práctico. Vamos a hacer casos reales. O se lo pierda, 772-333-2423, el teléfono a marcar a Latin American Business Institute, la mejor opción para su educación continua. Llámenos hoy mismo, estamos para servirles, 772-333-2423. Así es. Amigos y amigos, muchas gracias. Gracias.